Ok, entonces la evaluación del seminario de mi parte va a ser utilizando un formato que se llama, bueno, se me ven los ojos, un formato de seminario que se llama formato de presentación pechacucha. ¿Qué es lo que es eso que suena tan raro? Entonces lo voy a mostrar acá. La presentación de formatos pechacucha es una presentación que se usa en el mundo de los negocios. ¿Ya? Ustedes seguramente habrán escuchado otro formato que es muy conocido que se llama el Pitch Elevator, que es una presentación muy corta de, no sé, dos, tres minutos, que es, ¿qué es lo que ustedes deberían decirle a un inversionista que se lo encuentran en el ascensor? ¿Ya? Y en el tiempo que sube el ascensor usted le cuenta en su idea de negocio. ¿Ya? Este es un poquito más largo, que se llama formato de presentación pechacucha. Entonces va a ser lo siguiente, yo les voy a dar que ustedes elijan un paper, ¿Ya? Y lo van a hacer en grupo, no sé bien el tamaño del grupo, mientras más grande es más complicado, ¿Ya? Yo creo que dos, tres personas está bien, ahí lo pueden elegir en vuestra preferencia, y esto va a ser en sustitución de hacer un seminario conectado, ¿Ya? Así que esto va a ser asincrónico. ¿Y en qué consiste eso? ¿Qué es una presentación pechacucha? Es una presentación de 20 diapositivas, ¿Ya? Y que se tienen que demorar, no más de 20 segundos en explicar cada diapo, ¿Ya? Eso hace que usted, que vuestra presentación no dure más allá de 6 minutos, 40 segundos, o de hecho, o reondiemos lo mejor, es una presentación de 7 minutos, ¿Ya? Entonces, todos los grupos deben generar una presentación de 20 diapositivas, 20 segundos, en formato de pechacucha. Aquí, bueno, esto lo saqué de otra parte, de otro curso, aquí no tienen que presentarlo, sino que tienen que subirlo, ¿Ya? Y lo importante, que se evalora de acuerdo a una rúbrica, ¿Ya? ¿Qué es eso? La regla, bueno, esto ya está medio repetitivo esto, el pechacucha viene de algo que se le ocurrió a un japonés, ¿Ya? Ahora, si alguien sabe japonés aquí, podrá corregir mi pronunciación, pero esa es como la españolización del japonés, que ahí está el japonés, ¿Ya? Que no sé cómo se dirá, que es pechacucha. Entonces, ¿Cómo uno hace una presentación pechacucha, digamos? Que en el caso, estas son instrucciones para otro curso, pero pueden ser útiles también, que usted va a tomar este paper, que yo le voy a dar paper relativamente simple, que lo van a tener que dividir en, básicamente, como en cinco secciones, o sea, en cuatro secciones. ¿Ya? Es una manera como de abordar esto, porque son veinte diapos, ¿Ya? Y significa que cada sección va a tener cinco diapos, ¿Ya? O apartados, como dice aquí en este español tan castizo, ¿Ya? Y la idea es que en esas como cuatro secciones pueden desarrollar. En general, estos papers no van a tener muchas figuras, ¿Ya? Uno tiende a sentarse como en la figura, ¿Ya? Y el desafío para ustedes es poder presentar esta historia del paper en un tiempo breve, que es no más de siete minutos, ¿Ya? Así que lo pueden hacer a través de Zoom. Ustedes saben que, al igual que en los profesores, ustedes pueden grabar su presentación en Zoom. Y lo importante es la estructura de las diapos. Ahora, ¿Qué cosas se van a evaluar en esta rúbrica? O sea, en esta diapos hay una rúbrica para eso, ¿Ya? Y esto es la rúbrica, ¿Ya? La rúbrica también no ha subido la actividad, o sea, la, perdón, el formato se llama Tarea en Modly, ¿Ya? Entonces, en el sitio web, ustedes van a poder subir un archivo y van a poder ver esta rúbrica, ¿Ya? Entonces, esta rúbrica, yo simplemente, yo voy a hacer clic en cada uno de estas, cada una de estas filas se llama criterios, ¿Ya? Y tiene distintos como niveles de, de, de alcanzar el criterio. Ahora, hay algunos que, bueno, los criterios siempre son un poco subjetivos, ¿Ya? Pero, básicamente lo que, lo que hace hincapié en esto es que usted es presente en el asunto, ¿Ya? Entonces, la, a veces la diapo uno no tiene manera como de simplificarla, porque es la, la diapo del paper, ¿Ya? Pero sí, eh, la idea es que uno tenga un discurso, ¿Ya? Que no sea simplemente el, el leer la diapo, ¿Ya? Porque recuerden que tenemos esa restricción, que en, en, usted va a tener que tirar un concepto y poder explicarlo en veinte segundos. Ahora, eso suena un poco intimidante, ¿Ya? ¿Cómo voy a hablar, eh, veinte diapos, de, veinte diapos en siete minutos? Ahora, si ustedes se fijan muy bien, en, en muchos videos de YouTube, de charlas, por ejemplo, un ejemplo de eso son las charlas TED, ¿Ya? Las charlas TED, si ustedes la buscan en YouTube, duran diez minutos, algunas, y otras veinte minutos como máximo, pero en general se tiende a hacer diez minutos. ¿Por qué? Porque diez minutos es un tiempo adecuado en lo cual, eh, uno puede tener la, la atención de un, de una audiencia. Después de ahí ya la atención empieza a decaer exponencialmente. Entonces, esto es lo que propone hacer una presentación de, de un paper, que ustedes van a elegir, yo les voy a poner una carpetita ahí con, con algunos papers, eh, eh, en siete minutos, con veinte diapos. Ahora, aquí hay una restricción. Profe, ¿Qué pasa si el paper en realidad tiene dos figuras? ¿Ya? O tres figuras, eh, eh, esas diapos van a tener que estar, pero te van a faltar, eh, 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 otras, otras, otras diapos que completar. Bueno, ahí están las diapos para explicar los conceptos. Por ejemplo, si uno va a hablar de Alzheimer, eh, de un paper de Alzheimer, eh, bueno, eh, uno va a tener que crear esas diapos para completar las veinte de los conceptos que va a hablar. ¿Ya? Entonces requiere un poco de, una especie de, que armen un guión. Y ese guión, eh, la manera de hacerlo más fácil es dividir vuestra presentación en cuatro secciones, ¿Ya? En alguna de esos van a estar las figuras del paper, pero el resto van a ser conceptos en torno al tema del paper que puede ser Alzheimer. Entonces van a tener que explicar, pueden hablar, ya que hemos visto algunas cosas de Alzheimer, de la prevalencia del Alzheimer, etc. Ya. Y, y eso va a ser el, el seminario, mi evaluación de seminario, eh, sincrónico. Ahora, ustedes van a decir, pero profesor, ¿es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo. Yo hice la misma pregunta, eh, en una encuesta de mi curso de fisiología en que hacen estas actividades. Y, y todos concordaron que sí, se toma mucho tiempo. Y, así que se repetía mucho la palabra en la encuesta, profe, toma mucho tiempo. Pero también se repetía otra palabra súper importante, que era, profe, aprendimos harto. Claro, porque ustedes tienen que revisar la materia, tienen que construir esta narrativa, y uno aprende, ¿Ya? Y la otra cosa, que es mucho más fácil coordinarse cuando los grupos son pequeños. Yo voy a dejar un poco libre este tema de, de que sea el tamaño del grupo. Lo mínimo van a ser dos. Lo máximo van a ser cuatro, ¿Ya? Y, y ahí tienen que ver un poco vuestras preferencias, no me voy a meter en eso, en armar los grupos. Eh, eh, eso. Ya. ¿Alguna duda de esto? No, profe, ninguna duda. Ya. Eh, si no lo han hecho nunca, bueno, esta es la manera en que van a aprender, ¿Ya? Y le voy a dar un plazo más o menos holgado de, de tiempo para presentarlo. Ya, eso es, eso es lo que teníamos que ver respecto al formato del seminario. Ahora, en estas, eh, ¿Cuánto me quedan? Veinte minutos. Oh, plenty of time, ¿Ya? Podemos hacer harto en veinte minutos, haciendo uso de mis habilidades pechacucha. Entonces, vamos a tener, eh, nos centramos bastante en como en la, en la clase, eh, pasada de las breaking news, ¿Verdad? De este medicamento, eh, recientemente aprobado por la FDA, por un nuevo mecanismo, mecanismo que la FDA no, no tenía, que era de un mecanismo de aprobación acelerada, ¿Ya? Eh, que es distinto del mecanismo, por ejemplo, de la, de todas las vacunas del COVID, que es, eh, que es uso de emergencia, ¿Verdad? Eso había, eso es un como lenguaje que hemos estado, eh, aprendiendo, ¿Ya? Esto se llama aprobación acelerada, que está sujeto al resultado todavía de pruebas clínicas que, que se están llevando a cabo y que han, eh, tenido un cierto resultado favorable. No sé, eh, eh, y es todo eso está ahí, es el documento, que ustedes lo pueden descargar, échale un vistazo, que es interesante que, como bioquímicos, sepan algo del, del tema del, del ciclo de las, eh, de la aprobación de, de medicamentos, aunque ustedes no son de la farmacia, capaz que terminen trabajando en el ámbito farmacéutico, así que ahí están los datos. Pero lo que nos interesa ahora, eh, por el momento, desde el punto de vista de la bioquímica, ustedes como profesionales de la bioquímica, es que esto es la misma estrategia que se había ocupado hace años atrás, de que era algo que sonaba lógico, que era utilizar, eh, un sistema de anticuerpos contra la famosa proteína amiloide, que es la, una proteína que se acumula en el cerebro y, y aparentemente, por un mecanismo que no está muy claro, generan la muerte de neuronas, ¿ya? Que esto ya se había probado años atrás, de hecho, si no me equivoco, era por la misma empresa, o era esta empresa en asociación con otra empresa, habían probado esta aproximación hace como diez, no, más, como casi veinte años, habían aprobado esta, esta enfoque, pero no les había resultado, de hecho, habían tenido problemas que había generado unos cuadros inflamatorios en, en pacientes de edad avanzada, y ahora lo retomaron con esta droga, pero en, eh, eh, pacientes con, eh, etapa temprana detectada de Alzheimer, y parece que ahí, parece que la cosa está resultando mejor. Entonces, estamos expectantes de saber lo que pasa con eso. Y mientras sabemos lo que pasa con eso, vamos a irnos al detalle de lo que nos interesa para este curso, que es la, eh, patología o la fisiopatología asociada a esta enfermedad. Bueno, que, eh, no tengo mi, mi reloj a mano, así que alguien me avise, faltando como tres minutos, eh, para las doce y media, por favor. ¿Ya? Entonces, primero, descripción clínica. Ah, bueno, el, el temario de, de lo, de hoy, que espero pasarlo veinte minutos, es la descripción clínica. Neuropatología, algo de la fisiopatología, y algunas hipótesis respecto a cómo ocurre la enfermedad de Alzheimer. Eh, como siempre, mis recomendaciones, eh, de que un video dice más que mil imágenes, y, por ejemplo, este video, que es el primero, me parece que, el que está de imagen de fondo, eh, fíjense lo que dura, cuatro minutos, veintidós segundos. O sea, realmente uno puede decir muchas cosas en breve tiempo, y por eso está el desafío del, del formato Pechacucha para vuestro seminario. Bueno, eh, también pueden, eh, este libro está en internet, en algunos sitios no muy legales. Eh, está en la biblioteca de la facultad, pero bueno, está todo cerrado. Pero si quieren ver en más detalle, está el capítulo cincuenta y nueve de este libro, que es como la madre de la neurociencia, que se llama a principios de, eh, de ciencia neural, ¿ya? Y que se le suele llamar el libro del señor Candel, premio Nobel, no hace muchos años, que todavía está vivo. Bueno, eh, ya habíamos visto algunos datos, de que si uno quiere irse, a buscar información, este es un buen sitio, la Asociación de Alzheimer, ¿ya? Y, hay datos dos mil veinte aquí, ¿ya? Vimos también, en este otro sitio, que es financiado por la Fundación de Bill Gates, vamos a saltar al cuadro final comparativo, de las prevalencias de esta, de las causas de muerte relacionadas con el Alzheimer, ¿ya? Y como ha ido aumentando en, en la región, en Latinoamérica, eh, en Chile en particular, desde tres punto cuarenta y tres años, cuarenta y tres por ciento del año mil novecientos noventa, y digo el año mil novecientos noventa, porque son los datos que existen en este sitio web, ¿ya? desde esta, solamente desde ese año, hasta los últimos datos actualizados en ese sitio web, que es el año dos mil diecinueve, ¿ya? Ustedes se han dado cuenta, en el caso de la pandemia, que, eh, los, los, los datos se van ajustando, bueno, no los datos que aparecen en la tele, sino los datos que aparecen en el DEIS, ¿ya? La, la sección del Ministerio de Salud, ellos van variando los datos, entonces los datos que muestra el DEIS, hoy día, la próxima semana, respecto a lo que se mostró hoy día, van a cambiar, ¿por qué? Porque se van actualizando, van llegando otros PCR que no se habían hecho, las inscripciones, eh, de defunciones se actualizan también, entonces esos datos sufren una cierta variación que no es menor, ¿ya? Y lamentablemente en el caso de la pandemia se ajustan a la subida, ¿ya? Así que siempre los datos de fallecimiento en particular, eh, siempre se ajustan a la subida de aquí a una semana más, eso va a estar aumentado, ¿ya? Lamentablemente eso es así, pero esa es la dinámica en el registro de datos, y, y eso se envía a la OMS, y estas organizaciones como esta, así que, y esos datos se van ajustando, de hecho, esta diapo, curiosamente, este es el tercer año que hago esta clase, eh, los tres años que he tenido que hacer la clase, los tres años he tenido que cambiar los datos, ¿ya? Particularmente de estos últimos años, porque estos datos se van actualizando, y, y se recibe nueva información, así que, eh, lo, lo que quiero llamar la atención, de que, si nosotros vamos aumentando la expectativa de vida, poblacional chilena, nos vamos a aproximar a realidades muy parecidas, a, por ejemplo, Reino Unido, que aquí más que, eh, prácticamente ha duplicado, su prevalencia de muertes, eh, relacionadas con enfermedad de Alzheimer, en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, en el plano personal, comenté en la clase pasada, que uno cuando era chico, ni siquiera sabía, de la enfermedad de Alzheimer, pero estoy seguro que ustedes a, a esta edad inclusive, ya empiezan a conocer de parientes, o de, eh, parientes de amigos, amigos que, eh, reportan de que algún pariente de ellos, tiene enfermedad de Alzheimer. Eso no pasaba antes, al menos en mi juventud, que, hace bastante tiempo atrás, en los noventa precisamente, y, pero ahora está empezando a pasar, ¿ya? Entonces, eso interesante significa que la sensación, a nivel, poblacional, ha ido aumentando. Un segundito. Ya, ok. Entonces, eh, ¿cómo se mide, desde el punto de vista clínico? Esto, ya habíamos mencionado, lo voy a mencionar rápidamente. que hay una, eh, los médicos utilizan esta escala, que se llama la, el MMSE score, en que rankean, los déficits, a nivel, eh, que ellos pueden detectar clínicamente, con, eh, con, en esta escala, y, por ejemplo, este muestra, la típica, el curso temporal, de la enfermedad de Alzheimer, y lo que llama la atención, eh, eh, ahí me llegó mi celular, que está, prestado para la wifi, ya, lo que llama la atención de esta, de esta curva, primero que nada, que, probablemente, es muy distinta, a la que ustedes puedan ver, en cualquier enfermedad, por la escala temporal, fíjense, estamos hablando, de que, desde que se detecta, inicialmente, cuando existe la opción, de detectar inicialmente, eh, eh, los primeros, eh, signos de declive cognitivo, asociado al Alzheimer, hasta que, se llega a la muerte, pueden pasar perfectamente, nueve años, y eso genera, un gran problema, y está generando, un gran problema, en la salud pública, de muchos países, porque, generalmente, estas personas, eh, que sufren Alzheimer, eh, recae, los cuidados, especialmente en Chile, en la familia, ¿ya? Y eso, ya que estamos en los temas, por ejemplo, de perspectiva de género, hay una, una gran carga de eso, en las mujeres, ¿ya? Tanto hijas, que tienen que cuidar a sus padres, como, las esposas, que tienen que cuidar, a su esposo, si él tiene, eh, a Alzheimer, entonces, allí, hay un gran problema, se ha discutido, eh, va a ser un tema, eh, a nivel del, de, del debate constituyente, ¿ya? eh, el cómo, no, como sociedad, no hacemos cargo de esto, ¿ya? Del, del cuidado, que es un trabajo, invisibilizado, y que, si volvemos a las diapos, a ver, voy a hablar rápidamente, a las diapos de la asociación de Alzheimer, eh, claro, ellos tienen cuantificado eso, entonces, en el año 2020, 16 millones de estadounidenses, prestan cuidados, no remunerados, para personas con enfermedad de Alzheimer, ¿ya? aquí, no conozco la, la estadística para Chile, pero debe ser un número grande, y que va en aumento, ¿ya? Y, al igual como hace poco, nos hicimos cargo del cáncer, con un plan nacional, que se va a implementar, y que yo diría que es uno de los grandes, el logro, de la salud pública chilena, eh, de los, de los últimos tiempos, aparte de las vacunas, digamos, eh, con el cáncer, eh, tenemos que afrontar de la misma manera, el tema de la Alzheimer, entonces, vienen desafíos, ahora, desde el punto de vista de ustedes, ya sea, eh, clínicos, los que se vayan al mundo de los laboratorios clínicos, o de investigación, aquí, hay mucho, mucho que hacer, en términos de investigación, o de laboratorio clínico, ¿ya? Se me olvidó incorporar, que también, se han aprobado, eh, me, como, me obnubilé con la noticia, de este tratamiento, pero, también, hace poco, hubo un avance, en términos de, de diagnóstico, examen de sangre, para detectar, el Alzheimer, ¿ya? O lo inicio del Alzheimer, no, se me olvidó incorporar eso, así que no tengo el mecanismo, se los debo para, una próxima clase. Bueno, eso era el panorama clínico, súper general, pero, si ahora, entramos en materia, de los aspectos moleculares, eh, 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 podemos distinguir, eh, dos, eh, áreas, que, eh, la, la forma más común del Alzheimer, conocido como, ah, sorry, la deapuestaria en inglés, ¿ya? eh, el, se llama el Alzheimer esporádico, o de comienzo tardío, late onset, no se saben cuáles son las causas, básicamente, que es en la mayoría de los Alzheimer. El único que hay una, una correlación directa, con el, algo de tipo genético, son, eh, mutaciones, por ejemplo, en este transportador de lípidos, que es el ApoE, ¿ya? eh, que presenta una prevalencia del 16% dentro de este grupo, que se llama el grupo de Alzheimer familiar, ¿ya? eh, ah, no, perdón, ese otro grupo, eh, que tiene una prevalencia súper importante, o sea, podemos hacer un link genético de una mutación en particular, a la ocurrencia, o a la probabilidad de ocurrencia del Alzheimer. Y existe un último tipo de Alzheimer, que es el Alzheimer de tipo familiar, perdón, que, eh, es muy raro, que empieza a etapas muy tempranas, ¿ya? Ya vamos a hablar de eso en unos, tres minutos. Entonces, hablando de la neuropatología, aquí no estamos hablando de la fisiopatología, los signos evidentes de Alzheimer son una, básicamente, comete una reducción del volumen celular, se achica el cerebro producto de muerte celular. Por otro lado, está, y esto es una atrofia, ¿ya? Es el término clínico. Y, eh, y hay, hay tres tipos de cosas que parecen evidentes, uno que está, ya habíamos hablado, la acumulación de una proteína, la proteína amiloide, que forma estas que se llaman las placas de amiloide, hay anormalidad en el citoesqueleto, de las neuronas, que se llaman los ovillos neurofibrilares, que es acumulación de una proteína, que se llama la proteína Tau, que ya vamos a ver, y también hay unos ciertos problemas, eh, que también se discute un poco, eh, que es lo que se llama una angiopatía, que es como problema de vascularización del cerebro, ya, algunos postulan, que esa angiopatía, eh, sería como una especie de señal que, generaría lo otro, es una de las hipótesis, y que están dando vueltas respecto a la origen del Alzheimer. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo se ve esto a nivel celular? Estas son imágenes del libro del Candel, están, los ovillos neurofibrilares, que se denominan en inglés los tangos, ¿Ya? que son acumulaciones intracelulares, ¿Ya? De ciertas proteínas, que ya vamos a ver, y lo otro son estas acumulaciones extracelulares, que se llaman estas placas, que aquí, esta es la caricatura, aquí está, eh, una tensión de cerebro post-morte, ¿Ya? En que se pueden haber estas acumulaciones de placas, ¿Ya? Y eso es característico del cerebro, eh, de pacientes que han muerto por Alzheimer, entonces post-morte. ¿Ya? También, aparentemente, hay una progresión, eh, progresión de la enfermedad, eh, respecto a los años, ¿Ya? Entonces, eh, aparentemente, primero aparecen, en términos de estos ovillos neurofibrilares, acumulación, primero, eh, grandemente, en la corteza entorrinal, la zona donde está el hipocampo, el hipocampo es muy importante para la consolidación de la memoria, un rasgo clínico, característico del Alzheimer, es problemas de la memoria, pero no cualquier memoria, es la memoria que llamamos episodica, o de corto plazo, ¿Ya? que tiene que ver con hechos recientes, entonces, la típica persona que empieza a ser afectado, empieza a olvidar las cosas recientes, pero la memoria de largo plazo no se ve afectada hasta varios años, ¿Ya? Y, y, y es por eso que los recuerdos de larga duración, como por ejemplo, el uso del lenguaje, no se ve afectado hasta muy avanzada la enfermedad. Y estas otras que se llaman las placas seniles, que son estas placas de amiloide, parecen ser destruidas más homogéneamente a lo largo de todo el cerebro, ¿Ya? Entonces, aquí hay una diferencia de cómo progresa la, la enfermedad respecto a placas seniles, y, por otro lado, estos ovillos neurofibrilares. Hablando un poquito de historia, esto fue descrito por el anatomista Alois Alzheimer, estos son los primeros dibujos que hicieron ellos, y hay un discípulo de, de Alois Alzheimer, que es un italiano, que parece que los italianos tienen mejor, como se llama, gusto para el dibujo, y que hicieron estas preciosas ilustraciones, viene que, qué bonito es el señor, Yadano Perusini, discípulo del señor Alzheimer, que empezaron a, a dibujar esto, en personas, que ellos vieron un déficit, eh, cognitivo, ¿Ya? Entonces hay como, una paciente en particular, del señor Alzheimer, que la describe, en una publicación, que habla de esto. ¿Ya? Y nuevamente aquí vuelvo a repetir, eh, las acumulaciones ya, y en específico, que esta acumulación, de proteína amiloide, es de un fragmento en particular, que se llama, el beta amiloide, o, más precisamente, el alfa beta 42, que de 42, eh, aminoácidos de largo. ¿Ya? Y ahí están los, ovillos neurofibrilares, que son particularmente, eh, ricos, en proteína del sitio esqueleto, en particular, una proteína, que es la proteína, que se llama tau, que, la proteína tau, es una proteína que se fosforila, que forma parte, del ensamblaje, de los microtúbulos, pero aquí aparece, como dice, la diapositiva, como, grandemente, hiperfosforilada. Ya, ¿Cómo están? Para darme, cinco minutos adicionales. ¿Jóvenes? Yo digo que sí, que es interesante el tema, más. Sí, ya, qué bueno. Podrían ser diez, pero ya, digamos, las cinco de ahí, evaluémoslo. Ya. Entonces, eh, ustedes dirán, oh, qué bonito, así está, eh, por un lado, las proteínas tau, y por otro lado, las proteínas amiloides, y, y, pero, lo cierto es que no hay un consenso, en realidad, respecto, respecto a que si es una cosa primero, u otra, son entes independientes, o hay sinergismo entre los dos, no está, eso no está muy claro, ¿ya? a pesar de que, si ustedes van a una conferencia de Alzheimer, como, bueno, ustedes estaban muy jóvenes, pero, vino una vez un experto de Alzheimer a la USA, hace como cuatro o cinco años, yo le hice la pregunta, bueno, eh, hay aquí dos hipótesis, cómo interactúan los dos, y él era claramente una, una persona tautista, es decir, que sea, no, aquí la proteína tau, y después, como consecuencia de la proteína tau, se genera la otra, entonces, en realidad, yo soy más conservador, y quiero decir que, aquí hay hipótesis, y hay evidencias que respaldan una u otra, y también que, respaldan el sinergismo, entonces, por eso yo aquí lo he divido, entre los baptistas, así como una definición casi religiosa, esas las doy, puede decir los baptistas, y los tautistas, entonces, vamos a ver qué cosas soporta una u otra, ¿ya? Entonces, primero que nada, eh, bueno, recordemos un poco, formalidad de formación científica, ¿ya? ¿Qué es una hipótesis? Hipótesis es una propuesta de un mecanismo explicativo, ¿qué es un mecanismo explicativo? Es una máquina teórica, que si yo la dejo funcionar, me genera el fenómeno que yo quiero explicar, que en este caso es el Alzheimer. Pero también es algo, un mecanismo al cual yo le puedo hacer preguntas, ¿ya? Lo puedo someter a prueba, y esos son los experimentos que yo puedo derivar de eso. Entonces, por un lado están los baptistas, que tienen la hipótesis que dicen que, lo más importante, la acumulación de esta, de esta proteína amiloide, que deriva de la proteína precursora de amiloide, ¿ya? Lo cual va a llevar a la formación de estas placas, y que finalmente va a matar las neuronas de la persona, ¿ya? Por otro lado están los tautistas, que hablan que esta normal, anormal, perdón, fosforilación de la proteína tau, genera una especie de proteína tau pegajosa, la sticky, ¿ya? Lo cual lleva al, al desarme de los microtúbulos, que ustedes saben que son muy importantes los microtúbulos, para el transporte intracelular. Y como no hay transporte intracelular, en el caso de las neuronas, que es muy importante, trasladar cosas de un lado de la neurona a la otra, finalmente, se interrumpen cosas como el transporte axonal, y eso causa la muerte de las neuronas. Entonces, entonces hay ciertos desafíos que ponen a prueba esta hipótesis, por ejemplo, hay, no necesariamente, en el caso de los baptistas, la acumulación de placas en el cerebro correlaciona súper bien con el declive cognitivo. O sea, tú puedes tener gente que tenga mucha acumulación de placas en el cerebro, y no necesariamente eso vaya correlacionado con que haya mucho déficit cognitivo. Porque, porque, por la evidencia que sale acá, que hay una, una gran cantidad de personas sin un gran déficit cognitivo, pero que tiene una sustancial acumulación de placas en el cerebro. Entonces, hay una evidencia un poco en contra de la hipótesis. Y esto es una evidencia que estamos así, lo voy a poner entre paréntesis, porque esto es una clase no actualizada, lo que pasó la semana pasada, que dice, la reducción de las placas por inmunoterapia no resulta en una mejora cognitiva de los pacientes con Alzheimer. Ya explicamos eso, que parece ser que sí resulta en una mejora en este subgrupo de pacientes, que es la evidencia que tenemos hasta ahora, hasta hacer la semana pasada. Parece que sí, parece que está resultando en cierto grupo de pacientes de Alzheimer temprano, que una terapia, de una inmunoterapia, de anticuerpo, contra el antígeno que sería la proteína menode, sí parece ser que está resultando. Pero esto por eso lo pongo entre paréntesis. Una predicción de la hipótesis tau es que una inmunoterapia debería resultar y parece que aparentemente esta evidencia está soportando esa hipótesis. Por otro lado, los tautistas, la aparición de estos ovillos neurofibrilales no está correlacionada fuertemente con un déficit cognitivo, ni con la pérdida neuronal, ni la pérdida de sinapse. ¿Ya? Sin embargo, existe algo que se llama la demencia frontotemporal, que es distinto al Alzheimer, que sí está correlacionado con mutaciones en la proteína tau. ¿Ya? Entonces aquí vemos que hay evidencias que soportan, por un lado, ambas hipótesis. Entonces, ¿qué es la hipótesis amiloide? Bueno, aquí está descrito en palabras, lo voy a poner mejor en... en dibujo, me voy a saltar aquí un poquito. Aquí está la proteína precursora de amiloide, una proteína anclada a la membrana, ¿ya? Que tiene ciertos sitios de clivaje, ¿ya? Que son procesados por una enzima, que aquí está la enzima, que se llama las secretasas, de las cuales hay una familia, ¿ya? Está la alfa, la beta y la gamma secretasa, y que participan en procesamiento de otras proteínas, ¿ya? Que están ahí, ups, mencionadas aquí que alguna de esas en bioquímica o en biología celular, ustedes ya la habrán escuchado. Entonces, ¿en qué consiste en esto? Que existen estas enzimas que cortan, hacen clivaje de la proteína precursora de amiloide, y con eso se genera un fragmento, que es el fragmento amiloide, ¿ya? Y ese beta amiloide se puede depositar como esta forma de placas. Ahora bien, ¿cuál es el problema de este procedimiento normal? ¿Pero cuál es el problema? Si aquí tenemos una caricatura de la proteína precursora de amiloide con estos sitios de corte, de la beta secretasa, de la alfa secretasa, de la gamma secretasa, en dos sitios de corte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de de la proteína que llamamos soluble, la que puede ser procesada y no formar placas, cuando se corta, la gamma secretasa corta aquí, en esta zona, se genera un fragmento que se llama el fragmento alfabeta de 40 aminoácidos. Y eso es una soluble, puede ser procesada por otras enzimas en el medio extracelular. Pero cuando la gamma secretasa corta en este otro lado, genera un fragmento más largo de 42 aminoácidos, genera este problema de fragmento no soluble que se puede agregar como placas. Y ese es el problema que este corte mal hecho genera este fragmento. Y como ustedes se pueden imaginar, mutaciones en la enzima gamma secretasa generan problemas aquí para la generación de esta forma no soluble de la proteína amiloide alfabeta, que en este caso es un alfabeta de 42, es más grande. En el caso de la proteína Tau, se desconoce por qué se generan, aquí está una imagen, por ejemplo, en el caso de una neurona, una vesícula transmitiendo, transmitiendo, llevando neurotransmisón en su interior, y aquí está esta carretera de microtúbulos en el axón de una neurona, que está formado por que la proteína Tau estabiliza aquí el microtúbulo, pero cuando hay hiperfosforilación de la proteína Tau, como está mostrando aquí, esta tiende a pegarse entre ellas y desarma la estructura del microtúbulo. Por lo tanto, interrumpe aquí el transporte a través del axón y eso va a generar la muerte de la neurona. Y lo que se piensa que eso tiene una causa de tipo genética que tiene que ver con mutaciones en el gen MAT, que tiene que ver con el gen de la Tau asociada a proteína de microtúbulo. Bueno, pero la historia, esa es la historia simplificada, puede haber otra hipótesis. La hipótesis, lo mencioné en la pasada, que mutaciones en la presilinila, que es un tipo de componente de la secretasa. Por acá está la proteína Tau, la proteína amiloide, hay otras proteínas acerca de que hay problemas en los lisosomas, en el proceso de autofagia, que lo vieron con la profesora, que tiene que ver con el procesamiento de las proteínas malas. Pero yo le voy a mostrar una hipótesis chilena. Digo chilena de este investigador que se llama Eduardo Rojas, que falleció hace unos años, que es lo que postulaba algo súper loco, loco para la época en que lo postuló, que estamos hablando del año 1993, que es que él postuló lo siguiente, y recuerdan su clase de fisiología, que él postuló que estas alfabetas no solamente podían formar estos acúmulos, estos celulares, sino que podían irse a la membrana y formar canales. Mucha gente no le creyó. Se demoró cualquier cantidad de tiempo en publicar estos resultados en este journal que se llama el PNAS. Se rieron de él hasta que lo pudo publicar y posteriormente, bastantes años después, en un artículo de Nature en que se podría, se presentaron las hipótesis disponibles, se nombró a este señor Eduardo Rojas, Guayo Rojas, conocido en el mundo de los biofísicos, y que lamentablemente no pudo ver el reconocimiento muchas décadas después de su trabajo porque lamentablemente y lo que es irónico de la vida le dio Alzheimer. Entonces, cuando el señor Guayo Rojas se vino a reconocer su trabajo, sí, que mal, la vida es un poco trágica e irónica, ¿no? El señor Guayo Rojas murió sin saber el reconocimiento de su contribución al entendimiento, esta es una de las hipótesis que es la formación de canales y como dice aquí podría explicar algunos efectos tempranos, ¿ya? Formación de canales ustedes saben y además son canales inespecíficos, entonces ustedes saben de sus clases de fisiología o de, no, más bien, ustedes son bioquímicos, de su clase de biofísica que le dieron duro al canal que tener un canal inespecífico no es muy bueno para las células, ¿ya? Y eso puede matar a las células. Por último para terminar voy a tomar un par de minutos más, voy a saltarme esto, simplemente voy a mencionar mutaciones asociadas al Alzheimer, ¿ya? La más importante el APOE, el APOE tiene que ver con el transporte de lípidos, de grasas, ¿ya? Que forma parte de estos complejos que transportan grasas de un lado para otro, la grasa no anda flotando en el sistema circulatorio, ¿ya? Esto ya deben saberlo ustedes de su clase de fisiología, sino que se transforma, hay distintos complejos de procesamiento de la grasa que se transporta entre las células y el hígado, qué sé yo, y uno de esos es la proteína APOE que tiene que ver con también transportar el amiloide, ¿ya? Pero cuando esa falla empieza a quedar disponible en el torrente sanguíneo el amiloide. También hay modelos para estudiar el Alzheimer, menos mal, también hemos trabajado, esto fue un trabajo hecho antes de la pandemia, hemos trabajado con modelos de Alzheimer en el laboratorio, esto es una cooperación con un laboratorio de la Chile, ya en que trabajamos con este ratón, el que se llama 5XFAT, que es un ratón súper jodido porque tiene, como está diseñado genéticamente, tiene varias mutaciones posibles ya para generar el Alzheimer, ¿ya? No voy a hablar de lo, no me da tiempo de hablar de lo que hicimos, pero básicamente fue medir la potenciación sináptica en sistemas del laboratorio y lo que encontramos, esto ya lo han visto en clases de biofísica, creo, que hay un factor de transcripción que tiene que ver con todo el proceso de la autofagia, del UPR, que básicamente si uno le inyecta a los ratones, ¿a dónde está el 5XFAT? Esta de acá, este ratón de modelo Alzheimer tiene poca plasticidad sináptica, pero si lo tratamos con este factor de transcripción, con inyecciones de eso, recupera algo de plasticidad sináptica, no todo el control. Estos son datos como sin publicar, que están ahí como guardados en un cajón que fue justo antes de la pandemia, que fue una colaboración que hicimos. Pero también, y esto también nuevamente Chile, chilito sale aquí muy interesante, tenemos modelo natural Alzheimer, que es este ratón, ¿ya? No sé, aquí va, usted no tiene zoología, pero fíjense que hay ratones que son diurnos, ¿ya? Y en Chile existe un ratón diurno que se llama el octodon negros, que es muy bonito, es como, es como un ratoncito canguro, de hecho andan como cangurito, ¿ya? Y son súper bonitos, son grandes, y tienen varias características interesantes. Uno, son ratones longevos, viven varios años, el ratón de laboratorio, con suerte, vivirá año y medio, así, así ya, muy jodido, puede llegar al año y medio. Este ratón puede vivir un par de años y lo interesante que ellos tienen acumulaciones de proteína amiloide de manera natural en el cerebro. Esto ha sido estudiado principalmente por un grupo en Chela Católica y la Universidad de Valparaíso, unos colegas, ¿ya? Y han hecho, pero el ratón no está jodido, digamos, no anda ahí demente, no se lo come el águila, ¿ya? No, viven naturalmente con esto y esto es un misterio cómo desarrolla estas placas de amiloide de manera natural, ¿ya? Entonces hay un modelo interesante que estudiar, faltaba cosas que estudiar de esto, como digo, es un modelo que ha sido estudiado principalmente por un grupo de Valparaíso y otro de Santiago en la Católica. Y bueno, como para finalizar, no hay cura para el Alzheimer, pero sí hay tratamientos paliativos que básicamente lo que hacen es potenciar la actividad de tipo glutamatérgica del cerebro que es la que conlleva la información en el cerebro a través de dos mecanismos que básicamente actúa sobre la sinapsis glutamatérgica o potenciar las cirugancias colinérgicas que liberan acetalcolina que eso a nivel del sistema nervioso central tienen como consecuencia mejorar la transmisión glutamatérgica pero también el problema el gran problema de estas drogas que tienen muchos efectos colaterales y eso sería la clase de hoy ya sorry por las interrupciones del de internet digamos pero eso fue una parte de la vida así que eso sería lo de hoy ya así que gracias por el tiempo extra que me dieron y que tengan un bonito buen resto de mañana o de día si tienen clase más tarde ya pues que estén bien entonces prefe dígame antes de terminar que creo que también que era muy eh tengo